La amistad de Diego Maradona y Guillermo Coppola fue tan famosa como intensa. De hecho, el ex-manager más de una vez aseguró, en tono de broma, que lo único que le faltó hacer con el 10 fue intimar. Pero el vínculo terminó de la peor manera, con el ex-futbolista acusando a quien fuera su mejor amigo de haberse quedado con plata que era suya. Invitada a intrusos, Analia Franchin que fue pareja de Guillermo reveló detalles de esa amistad y de su explosivo final. No creo que Diego sea malo, creo que quizás es vengativo. Con Guillermo se vengó, aseguró. Entonces, Jorge Rial le preguntó si ella fue la causante de esa pelea y el panel le recordó las teorías que la señalaban como la Yoko Ono del fútbol. Primero, Analia desmintió que Diego se hubiera fijado en ella y cuando Rial le preguntó si Diego estaba enamorado de Guillermo, ella aclaró, déjame decirle a la gente que siempre piensa que ellos tuvieron una relación sentimental, que nada pero nada más lejano. Franchin si reconoció que su relación con Guillermo generó resquemores, en ese momento, había un tema de reproches de atención. Cuando empezó este tema de la rispidez fui a Cuba y Diego estuvo amoroso y buena onda. No así la segunda vez que fui, que tuve que esconderme porque él no sabía que estaba allá. Si me veía ahí, era para lío. Pasó porque ellos generaron ese tipo de relación enfermiza de estar todo el día el uno para el otro. De repente, a uno le dejó de interesar estar tanto ahí y prefirió otra cosa. Así empezaron los problemas, agregó.